Pues para toda la gente que hay aquí, que son rocieros, pues vamos a dedicarle a esta sevillana y para mí, un lujazo, Guani, que estés conmigo también aquí. ¡Ama, allá, maestro! ¡Ama, allá, maestro! ¡Ama, allá, maestro! Que te quiero tanto, que me da escalofrío y te lloro, ay, y amaré de rocieros, rocieros. ¡Ama, allá, maestro! ¡Ama, allá, maestro! Florece por los caminos, van fuentes y aromas, van fuentes y aromas, florece por los caminos. Van fuentes y aromas, van fuentes y aromas, y gritan los peregrinos, viva esa blanca paloma, y gritan los peregrinos. Viva esa blanca paloma, la primavera, y otra vez la primavera, la primavera del río, y mi hermana maragueña, otra vez hace camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!